para todos nosotros aquí en San Francisco Macorí, para el país, que estamos enfrentando esta situación, que sería bueno y como un aliento para esos soldados que nos están defendiendo la primera línea de batalla, que son los médicos, enfermeros y todo el personal de salud, así como las autoridades que están exponiéndose en el día. Muy bien. Que cada día, al mediodía, se suene el himno nacional en solidaridad y apoyo a ese personal y para levantar el ánimo de la población porque estamos despolarizados totalmente. Muy bien. Para levantar la moral, para levantar la moral, vamos a hacer dos cosas. Ponga el himno. Para seguir adelante y luchar y seguir enfrentando esta situación. Muy bien, muy bien. Escúchame tú a mí ahora, escúchame tú a mí ahora, ¿verdad? Vamos a poner el himno nacional. Muy bien. Pero acompáñalo de un padre nuestro y vamos a tratar de hacerlo todo en nuestras casas al mediodía. Y después que tú tengas lo básico, no salga más y respeta el toque de queda. Esa es la mejor manera de motivar a esos soldados. Y tú sabes cómo te motivas a esos soldados. Que cuando tú vayas a verlo, lleves tus máscaras o tu mascarilla y tus guantes. Así tú lo motivas. Vamos a hacerlo y tú verás cómo todo va a cambiar para bien. Muy bien. Buenas noches. Dígame usted. Mi amor, yo quiero decirle que porque el gobierno no tiene tan abandonado que no nos trae el zona aquí al barrio, la gente humilde y pobre. ¿A qué barrio, mi vida? Para acá, para el sector Madrigal. Ahí está su queja el sector Madrigal. Gobierno, por favor, hacerle llegar lo que ustedes le prometieron a los demás. Bueno, tengo esto saturado. Llamada. Buenas noches. Por favor, la gente que me está viendo a través de nuestro YouTube, que es Tocando el Fondo. Usted va a YouTube y lo encuentra ahí o puede ir directamente a nuestro link www.youtube.com slash Tocando el Fondo. O aquí a nuestro Facebook, Pitágoras, Rafael Vargas Abreu. Este, por favor, no me llamen al 481-0082. Llámenme al 344-0082 y a este que usted me está llamando. Dígame, dama. Buenas noches. Ok, está bien. Al 849-250-2080. Dígame, dama. Está bien. Buenas noches. Dígame usted. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. ¿Cómo te estás? Estamos bien. Una cosa, Pitágoras. Mira, los pacientes que están llegando tanto al 2021 como al hospital, lo están mandando paraguayos, pero no le están dando las atenciones adecuadas que se ameritan. No lo están ni meditando y aparte de eso no le están haciendo la prueba para ver si tiene COVID-19. Y entonces lo están mezclando con los demás pacientes que piensan positivos. Entonces, obvio que se van a contaminar. Entonces, en esa parte, el Ministerio de Salud Pública, que yo colectivo hoy, el número 11, tiene que ponerte, él dice que no y dice muchísimas cosas, pero que él tiene que ponerte aquí en Macorís porque este es la principal, el principal foco que está aquí. No, eso es mentira. Hay que desmentir eso de la cuestión que es el principal foco. El principal foco es Santo Domingo, después Santiago y después vamos nosotros. Lo que pasa es que nosotros los macorizanos por en el pasado y eso se está corrigiendo, andar en la calle jugando domino, salir a comprar como loco, ponerse a beber en la calle. Hoy estamos con una mayor prevalencia de contagio. Somos nosotros que tenemos que poner de nuestra parte. Claro está, claro está. Yo dije que había que mejorar las condiciones de aguayo y la mejoraron después que yo hablé aquí el viernes. Yo espero que la mejoren más porque eso estaba como una especie de paredón de fusilamiento sin higiene, todo asqueroso. Hoy el mercado parecía como si fuera un día de plaza. Hoy, 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 te voy adelante que va gente contaminada. Entonces, señor síndico, ¿qué diablo hace usted? ¿Para qué lo tenemos usted como síndico si usted no es capaz de controlar ese mercado? Primero limpiándolo. Tengo dos semanas diciéndolo desde que estamos saliendo al aire. Y en estas dos semanas ustedes no pueden controlar los días de mercado hoy que es lunes para que esa gente pobre que va a comprar ahí plátano, que va a comprar víveres, que va a comprar vegetales, vaya contagiado y a contagiar para su casa. Y la vicecíndica, que no he vuelto a saber de ella. ¿Dónde está usted, doctora Carmen Osorio? Está como el senador que se escondió también. Nuestras autoridades todas escondidas, este pueblo abandonado. Un ayuntamiento cerrado, una gobernación cerrada, un senador, no corriendo, no, huyendo para Santo Domingo, que hace falta la presencia aquí. Y los diputados haciendo discursos desde su casa, sentados, aguachapados. Eso es para que ustedes vean que aquí en San Francisco de Macorís estamos huérfanos. Y que no hay una autoridad que sirva aquí. Y que cumpla con su rol, con su responsabilidad, con su obligación. Y por eso San Francisco de Macorís está a punto de colapsar. Y yo lo dije y lo he repetido. Y no quería volver a decirlo. Ninguna autoridad aquí en este pueblo tiene los suficientes pantalones para salir a arriesgarse. Solo la pobre Mílder Sánchez, tengo que mencionarla, que se arriesgó a denunciar lo que estaba pasando aquí. Con riesgo a contagiarse. ¿Qué más tenemos que esperar? Que sigan muriendo más y que sigan creciendo los muertos aquí. Y que ese 53% de los casos, convirtiéndonos en la que tiene un mayor porcentaje, incluso de mortalidad. No de contagiado, de mortalidad. Siga creciendo. Como yo vi en el supermercado por un pendejo que puso un audio ahí. Miren señores, mañana que yo quede los supermercados y compren gas para un desgraciado comerciante combinado con algún ladrón. Poniendo en pánico para que la gente vaya a hacer fila larguísima en los supermercados. Estaba eso abarrotado hoy. Y el comercio vendiendo más caro, porque no aparece un supervisor que lo cierre. Y la medicina más cara y vacía. Porque no hay una autoridad de control del precio que se ponga en los pantalones. Están agachando en su casa. Para que se muere el pueblo y ellos estén bien.